Yo muero por ti Yo muero por ti Y juro que no encontraría a nadie como tú Si tú te vas en mi alma se apagaría la luz Yo muero por ti No sé cómo podría vivir Y juro que no encontraría a nadie como tú Si tú te vas en mi alma se apagaría la luz Yo muero por ti No sé cómo podría vivir Mami Te juro que yo te necesito aquí Yo no puedo sin ti Te juro que yo te necesito aquí Sabes que eres pa' mí Yo muero por ti Uh oh oh Y si le damos para atrás al tiempo Y recordamos aquellos momentos Verá que como nuestro amor no hay Que tú eres mi niña, que yo soy tu boy Y que desde el primer día tú te hachas pa' mí Y que de igual manera yo te he hecho para ti Porque te amo hasta con tus defectos Porque tú haces mi mundo perfecto Mami yo sé que tú Tú no te quieres ir Ven yo te pido con el corazón Recatemos juntos todo nuestro amor Si tú te vas se acaba mi mundo Todo lo que yo siento por ti es profundo Tú y yo merecemos siempre estar juntos Si no te tengo buena el dolor me hundo Y juro que no encontraría nadie como tú Si tú te vas en mi alma se apagaría la luz Yo muero por ti No sé cómo podría vivir Y juro que no encontraría nadie como tú Si tú te vas en mi alma se apagaría la luz Yo muero por ti No sé cómo podría vivir Mami Te juro que yo te necesito aquí Yo no puedo sin ti Te juro que yo te necesito aquí Sabes que eres pa' mí Yo muero por ti Ven que yo muero por ti Así no se puede vivir Sin tus besos siento que no quiero nada Que a la vida no me importa nada Vamos niña piénsalo Vamos niña piénsalo No quiero que no quiero esta situación Me dolería tanto si tú te vas Entiende que lo que yo siento por ti es legal Te ofrezco lo mejor de mí Te ofrezco lo mejor de mí para que no te quieras sin Para que vivas el amor Conmigo va todo color Y juro que no encontraría nadie como tú Si tú te vas en mi alma se apagaría la luz Yo muero por ti No sé cómo podría vivir Y juro que no encontraría nadie como tú Si tú te vas en mi alma se apagaría la luz Yo no sé qué haría sin ti Yo no sé qué haría sin ti Yo no sé qué haría sin ti Y juro que no encontraría nadie como tú Si tú te vas en mi alma se apagaría la luz Yo no sé qué haría sin ti No sé cómo podría vivir Y juro que no encontraría nadie como tú Si tú te vas en mi alma se apagaría la luz Yo no sé qué haría sin ti No sé cómo podría vivir Mami Yo no sé qué haría sin ti